Música Hoy he venido a ti para hablar de los dos Sí, fue mi culpa, no sé, solo escúchame esta vez Vamos a olvidar, dejar aquello atrás Calma por favor tus temores ¿Por qué exigirnos más? Si es tan fácil dar Están tus manos y las mías, que lo nuestro humano viva Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes quedar en tu vuelo, camino de tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a tus ojos y bésame como antes No, no ha sido fácil para mí Ni tampoco para mí Ves, es posible comenzar y arrancar de esa página Que está de más, que no es el límite De nuestras vidas, nuestros sueños Que se escapan con el viento Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo, camino de tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a tus ojos y bésame como antes Sin rencor No, 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 no No vale la pena Construir tus más barreras Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo, camino de tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a tus ojos y bésame como antes Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a tus ojos y bésame como antes Mírame a tus ojos y bésame como antes